¡Entramos en Morada Macabra para hacer el solo loot de cofre zombie challenge! Con mi hermano pequeño, Makimaki. Con el pequeño y el de la cabra. Héctor Toys y Tiger. ¡Wow! Y es que aquí tenemos las tumbas de los zombies y algunas tumbas tienen armas. Pero no sé cuál, Makimaki, me tenéis que ayudar. Tumba Tarumba, ¿esta tiene? No, esta no tiene, Makumaku, tengo que encontrarlo. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ha salido el zombie de la tumba! Claro, el zombie ha salido de la tumba y ha dejado eso. ¡Wow! Y aquí, aquí hay el cofre. Chicos, antes de coger el cofre, dejad en los comentarios de qué os habéis disfrazado en Halloween. Confío en vosotros y aquí está con lo que salga de este cofre zombie. Tendré que ganar la partida. Dejad un like, chicos. 3.000 likes para más retos. Suscribiros y... ¡No! Bueno, un arma verde, un poco birria. Con esto tengo que ganar la partida. Chicos, tenemos una misión especial. Conseguir más tumbas zombies. Aquí están las tumbas y... ¡Uh, Héctor Toys! Gracias, mira lo que hago por Héctor Toys. Muy vale, Maki, Maki. No, no, no. Eso no vale. ¡Vamos a bailar, chavales! Por el cofre que he encontrado Héctor. ¡Lique, like, like! ¡Grande Héctor en los comentarios! Y vamos a abrir esto. A ver, ¿de qué tenemos? Por favor, escopeta, escopeta, escopeta. Maki, Maki. ¿Y es algún problema? ¿Qué hay? Estoy mirando lo que hay de Kendo, que no lo veo. ¡Me está ardiendo la paloma! ¡Me está mirando para abajo de Kendo! ¿Pero esto qué es? ¡Mira, me ha comido todo, mami! ¡Este tío está loco, va! A ver, ¿qué hay? A ver, ¿qué hay? A ver, ¿qué hay? ¡Evocromamelo! ¿Alguien me lo puede evocromar? ¿Alguien me lo puede evocromar? ¿Quién tiene evocromo de eso? Bueno, pues ya lo saco y... ¡No! ¡Otro es un fusil! ¡Vaya ruina! ¡No me lo puedo creer! Lo que voy a hacer es mejorar el arma porque la tengo verde. Y solo puedo ir con esta de momento. Vale, chicos, si queréis que hagamos el reto de solo cosas de llave, dejadlo en los comentarios. Me la he puesto morada, estoy a tope máquina. Vale, vámonos. Pero que yo no puedo coger nada, yo solo puedo cofre. ¡Zombie, hay que espabilar, vamos! Como haya gente, me vuelan la mocha. ¡Eh, aquí hay un cofre! ¡Copre zombie, aquí, copre zombie, aquí! ¡Sí, otro cofre zombie, buenísimo! ¡Uh! ¡Escopedillas! ¡Perfecto! ¡Poti gorda! ¿Dónde hay más cofres? Oye, el chingretón es el de robar cosas, me las quita. A ver, ¿qué encuentro, chicos? ¿Qué encontramos? ¿Algo legendario? ¡Una acabadora! ¡No! Bueno, un subfusil, no me voy a quejar. Oye, tengo un loot bastante decente ahora, ¿eh? Podemos ganar, chicos. ¡Eh! Pero, ¿pero dónde has ido? ¿Pero por qué estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hector? ¿Pero qué haces, Héctor? ¡Hay que ayudarle! ¡Hay que ayudarle! ¡Hay que ayudarle! Pero no, no, pero se ha ido solo. Uno está volando hacia el punto y me han pillado unos. ¿En el aire? ¿Te han matado en el aire? Sí, me han matado en el aire y luego me han matado con el coche. ¡Ah, mira, por mí! ¡Miren estos coches! ¡No, no! ¡Me matan, me matan! ¡Me matan! ¡Adiós, chicos! ¡Me voy con el Tortoise! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, corre, Mike, de aquí! ¡El Tortoise, que voy a por tu tarjeta, pero no puedo! ¡Mira, por mí! ¡Ah! ¡Podemos, podemos! ¡Uh! ¡Me han matado! ¡Me han matado, chavales! ¡Me he cargado uno! ¡Me lo he cargado! ¡Un coche está tuyo! ¡No está! ¡Hay alguien cerca mío! ¡Aquí viene nuestro equipo! ¡Aquí viene nuestro equipo! ¡No! ¡Me han matado! ¡Queda uno! ¡Ah, es otro equipo! ¡Es otro equipo! ¡Es otro equipo entero! ¡Madre mía! ¡Esto es una batalla de un fight! ¿Pero qué está pasando? ¡Es otro equipo! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué locura! ¡Todos llamas! ¡Tiger es nuestra única esperanza! ¡Yo me libro, eh, Tiger! ¡Hala, mira! ¡Pasan por mirar y no hacen nada! ¡Yo muero ya! ¡Tiger, yo me libro! ¡Me escondo! ¡No pelees! ¡Tienes que pasar desapercibido! ¡A ver si me puedes resucitar, Tiger! ¡Estoy caminando a lo lejos! ¡Huye, huye, huye! ¡Mira, mira! ¡Venga, voy a coger una cosa! ¡Voy a coger la tarjeta de esto! ¡Y así ahora tienes tú también, Tiger! ¡Cógeme y corre! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Déjame, déjame! ¡Sálvate tú! ¡Sálvate tú! ¡No! ¡No hay cofres! ¡No hay cofres! ¿Y qué hacemos, Techendo? Pues buscar, Magi, Magi. ¡Ah! Para que hay una, que hay una, que hay una, que hay una. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, que me persiguen pollos zombies y zombies, de verdad. Abro esto. ¿Qué me ha dado? ¡Una pistola! ¡No! ¡Una pistola! ¡No me lo puedo creer! ¿Pero cómo no te gusta la pistola? ¿Qué es mi mamá? Necesito otra arma, eh. Con una pistola no vamos a ningún lado. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vale, aquí está el coche! ¡Vamos! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Todos arriba! ¡Equipo, Techendo! En este coche no me monto yo, Techendo. Yo quiero ir dentro. Que me ve todo el mundo en este coche pintarrajeado. ¿Pero qué está pasando? Vale, a tope máquina. Marcadme la zona. Tenemos que encontrar los cofres enterrados de los zombies. Si no, estamos perdidos. ¡Despuye cosas desde el coche! ¡Despuye cosas desde el coche! ¡No, pero no gastes eso! Para eso me lo das, que yo lo uso. Nos curamos los splashes, splashes. ¡Venid, venid, venid! Splashes, venid, 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 venid. Sí, estamos curados. ¡Va! Vale, ya está. Salimos volando. Venga, para arriba. Todos juntos. Seguidme, chicos. Estoy cogiendo unas patitas. Voy, 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 corriendo. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde voy a ir? No sé, lo han marcado estos todos ahí, ¿no? Vale, llegamos volando. ¡Hay una llama! ¡Hay una llama, chicos! Muy importante pillarla. Todos a por la llama. Venga, emboscada. Pero si yo no sé ni dónde está, es que me estáis contando. Pero, Maki, Maki, mira el maldito mapa. ¿Dónde está la llama? ¿Dónde está la llama? ¡Buenísimo! El mapa, Maki, Maki, el mapa. Vale, chicos, voy solo con una pistola. Esto se nos complica. Vale, tumba de zombi, tumba de zombi aquí. Buenísima. Algo bueno, por favor, chicos. Dejad un link. ¡No! Una birria. ¿Viene alguien? No. Vale, otro cofre de zombi. Vamos, vamos, vamos. Algo bueno, algo bueno, algo bueno. Algo bueno, algo bueno. Y... Por favor. ¡Oh! ¡Escopeta! ¡Sí! Más aquí, más aquí. Otro. Vale, vale, vale. Héctor, aquí tienes setas. Tómate setas, que te falta vida. Ahí, Tiger. ¡Cupre legendario enterrado! ¡Increíble! ¡Sí! Vale, lo abrimos. Tres, dos, uno. Lígue, suscribiros y ganamos. Esta es nuestra partida. Buenísima. Vale, escúchame. Ahora ya tenemos que ganar la partida, ¿eh? Tenemos que ir a ganar la partida. A concentrarse, chicos. Venga, venga, venga. Todos a bailar, que entonces da buena suerte. ¡No! Ha dado mala suerte porque lo ha abierto Tiger. Malita limaña. Vámonos. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Seguidme, seguidme, seguidme. Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mira el mapa, mira el mapa, mira el mapa. Escuchadme. Vamos a ir, vamos a ir a este globo y de este globo nos vamos a ir volando ya a la zona, ¿vale? Arriba, chicos. Vamos a posicionarnos bien. Aquí estamos bien. A ver que cierre la zona y desde aquí ya seguimos avanzando. Este es nuestro cuartel general. En este modo de juego, mira, voy a contratar a esta persona. Eh, hay su fusil aquí morado. Pantera. Ah, no se puede contratar, ¿eh? No se puede contratar. Vale, viene la zona, ¿eh? Hay que ir para arriba, que viene la zona, chicos. Preparaos. Viene la zona. Vamos para arriba, equipo de Kendo. Ahí subimos. Venga, hay que salir al globo. Al globo. Al globo. Todos al globo. Arriba, Magi, Magi. Al globo. Todos seguidme, seguidme. Todos al globo. Todos al globo. Repito, todos al globo. Vale, del globo, os explico el itinerario. Del globo vamos a volar al torbellino metálico. Y del torbellino metálico avanzaremos según nos indique el calabacino. No, que no estoy siguiendo el globo. ¿Eh? Que lo estoy siguiendo yo. Soy el único que lo está siguiendo. No, no, que estamos yendo allí nosotros también. Pero, ¿por qué no hace ni caso? Yo no sé para qué traigo este equipo que no me hace ni caso. Un equipo de subordinados. Somos tropas terrestres. Que no vamos por el terrestre con nosotros. Somos terrestres. Vale, os subís aquí y venís hasta aquí. Y aquí nos encontramos. Venga, todos de una, ¿eh? Tenemos que ir juntos. Todos, repito, todos juntos. Este es trabajo en equipo. Este es un juego de squads, amigos. Estamos haciendo el... ¿Pero qué me estás contando? Pues me da igual esa gente. Esa gente me da igual. Tú ven aquí, ¿dónde estoy yo? Exacto. Sal de ahí ya de una vez, Magui, Magui. Ven donde estoy yo, va. Hay que aposentarse bien aquí, ¿eh? La zona. Tenemos que dominar esta zona. Objetivo, llegar al siguiente globo, ¿eh? Tenemos que llegar al siguiente globo, chicos. ¿Estáis preparados? Vale, todos juntos. Un equipo unido nunca será vencido. Equipo Tegendo. Estoy yendo, Tegendo, pero que... No. Yo os aviso de disparar. Me matan como un... No, no. Yo no puedo hacer más. Tegendo, estoy... No, 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 no. No doy ni media, tú. No doy ni media con esto, ¿eh? No doy ni media con esto. Eh, oigo paso. Oigo paso. Hay gente aquí. Hay gente aquí. Me han matado. Nos atacan por detrás. Cuidado. Estos son... No. Estoy dando a vosotros, ¿eh? Tegendo que lo he hecho bien. Te lo prometo. Hay gente, hay gente, hay gente. Me estoy yendo, me estoy yendo. Menudo río, menudo río. Se han mentado aquí. Muerto, muerto, muerto. Revivir a Maki, Maki. Ya alguien me salte, por favor. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Cubre, 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 cubre. Yo tengo curas. Venid aquí. Vamos a meternos dentro en el búnker. Os lo he dicho. Todos al búnker. Venid, venid, venid. Venid, que oscuro. Venid, venid, venid. Yo estoy bien, yo estoy bien. Vale. Vale, chicos. Ahora sí, seguid mi estrategia para ganar. Tenemos que trabajar en equipo. Más perdidos que un piojo en una calva. Voy contigo, me entiendo. Me están disparando. Mirad. Lo veo. Allí, allí, míralo, míralo. Cuidado porque hay gente ahí. Seguimos para arriba. Pero yo creo que estábamos mejor donde estábamos antes, en la torre de control, ¿eh? ¿Queréis que vaya a cubrir el flanco derecho? Vale, estamos en medio de todo, ¿eh? O sea, estamos genial. Y podemos subir en una situación de riesgo, podemos subir con el globo. Pero necesitamos estar bien atentos a todos los flancos. Hay un tío aquí, hay un tío aquí. ¿Dónde? Para atrás, ¿no? Sí. Es que esto no le tengo cogido el truco en absoluto, ¿eh? Ahí sí le pego. Cuidado, gente atrás, gente atrás, ¿eh? Atrás. Me han matado, me han matado. Cubre, 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 cubre. Héctor, revívele. Nosotros cubrimos. ¿De dónde? ¿De dónde? Hay que revivirle, hay que revivirle. Está dentro de allí. Vale, están ahí dentro. Están en el arbusto y tal, ¿eh? Hay que tener cuidado. Aquí, aquí voy. Oigo tirolina, oigo tirolina. Le he pegado a uno 75. Clientio. Callaos todos. No, mandad otra vez, tío. Es gente que no es de nuestro equipo, ¿eh? A ver, voy a coger venda. Voy a coger venda. No, cojo venda primero. No, primero. Aquí, 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 aquí. Me ha vuelto a matar, me ha vuelto a matar. Cuidado, cuidado, cuidado. Salid de ahí, salid de ahí. ¿Será que alguien cubra? Subida arriba, subida arriba, chicos, subida arriba. ¡Cuidado, todo estoy! ¡No! ¿Muerto? Vale, vale, bueno, 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 bueno. Es que no tengo vida, ¿eh? Venid hacia aquí, venid hacia aquí. ¿Dónde estoy yo? Venid hacia aquí. Voy, 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 voy. Ay, mía, me he dudado. Quietos, 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 quietos. Venid, calla, calla, calla. A la vez, a la vez, a la vez. Voy, 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 voy. Sí, está subiendo gente, está subiendo gente, ¿eh? Sí, está subiendo gente, está subiendo gente. Voy, voy con vosotros. Hay gente aquí, hay gente aquí. Tiger, vete, vete, Tiger, vete. Me revives a mí. Sí, he bajado, he bajado, Tiger. Escóndete y reviveme. Ellos no podemos salvarles. Es imposible. Estoy abajo, estoy abajo, Tiger. Métete ahí, corre, corre. Vale, métete, métete. Detrás. Vale. Coge mis cosas, que son muy chulas. No me lo puedo creer. Avísame, avísame. No viene, no viene. Sí, 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 sí. Vale, por eso decía que estuvieramos todos arriba. El próximo vídeo me hacéis caso. Porque estamos todos arriba. Sí, arriba, arriba. Sí, 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 sí. Vale, tenemos que ir muy sneaky. Quedan dos equipos. Quedan dos equipos. De generación, amigos. Vale. Vale, nos disparan. Cuidado. Y nos ponemos, nos ponemos, nos ponemos por aquí, ¿vale? Mucho menos. Vuela, vuela, vuela. Planea, planea todo lo que puedas. Sí, estoy planeando, pero tenemos que caer por ahí. El globo queda afuera, el globo queda afuera. El globo queda afuera. Ahí, en el árbol de gente, en el árbol de gente. Lo veo, lo veo, lo veo. Ha caído el árbol, ha caído el árbol. A la casa, a la casa. Me quedan seis. Me estoy juntando un equipo de cuatro, ¿eh? Cura, 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 cura. No me quedan balas. Uno, fuera, uno, fuera. Mata a este, tanto que a este. Tiger, tú puedes. Tiger es nuestra única esperanza. ¡Segundo! No hay tumba. No hay cofre. No hay ni un cofre, ¿eh? No hay ni un cofre. Yo no tengo cofres aquí. Me voy a por los otros. Que se escapa, que se escapa. He atropellado. Oye, la he atropellado ya. ¡Eh, la he reventado! ¡Buenísima! ¡Vale, ale, ale! ¡Eh, que está! Eso no se va a hacer creyendo, ¿eh? Eso es maldaviso, ¿eh? Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. ¡Eh! Aquí está Mr. Tomato. ¿Eh? ¿Pero qué le ha pasado? ¡Oh, un momento, un momento! Me persigo un pollo zombie. Un pollo zombie. Eh, 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 eh. Y está aquí el señor Tomato, pero ahora tiene cara de zombie. ¿Qué le pasa? ¡Uh! Chao zombie, chao. Ah, no. Es un tomate perdido este tío. ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde están las tumbas de zombies? ¡Que no tengo arma! ¡Aaaah! Vale, por favor, arma buena, arma buena Arma buena, arma buena Y... No, no, no Nos disparan, creo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Arma, 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 arma Arma, 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 arma Y... Otro subfusil, llevo doble subfusil, ¿esto qué es? Fusil de lejos, fusil de lejos, fusil de lejos Fusil de lejos, y... ¡No! ¡Escopeta evocromada! ¿Yo para qué quiero eso? Bueno, la voy a coger, vale ¿Hay más? ¿Hay alguno más? Vale, el último, ahora sí, fusil, 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 fusil ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Uh! ¡Es un hipito! ¡Me gusta! Vale, ahora sí, chicos ¡Vamos de buena victoria! Aquí está un tío que se llama Maximiliano Piloto experto y trotamundos, también le gusta disfrazarse ¿Dónde? Marca, marca, marca ¡Ah, me disparan, me disparan, me disparan! Sube por arriba, sube por arriba A mí también, a mí también, a mí también Me han disparado, pero no he llegado al globo yo, eh Estoy aquí abajo Vale, Héctor, Héctor, ven, Héctor, ven, Héctor Ahí no te quedes ¡Ahí pelea, ahí pelea! Héctor, Héctor, ahí no, eh Vale, me he quedado, me lo he quedado, me lo he quedado, me lo he quedado Tranquilo ¡Toma! Vale, que debe quedar uno, eh, chicos Vamos arriba, chicos, al globo Y yo iría al globo central, eh Porque se va a cerrar por ahí Vale, vale, espera, estoy cogiendo, estoy cogiendo para la forma Podríamos, si os cabe un búnker, cogerlo para ponerlo encima de un globo o algo ¡Joder, hay gente, eh! ¡Ah, me anda, me anda, me anda, me anda, me anda! ¡Maki, maqui, maqui, maqui! ¡Maki, maqui, 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 maqui! ¿Dónde están, Héctor? Arriba, arriba, aquí no los suben, creo, eh No, no, no Abajo había gente, eh, abajo había gente No los veo, están en la otra ¡Están en el búnker, en el otro búnker, te quedo! ¡Cien! ¡Sesenta y cinco! ¡Quieren un búnker! ¡Muerto, muerto! Vale, vamos al búnk, vamos a volar Mira, hay un drop, hay un drop aquí Fía el drop y vamos a por ellos, vamos a por ellos Es que hay uno muerto, somos más, somos más Todos juntos, todos juntos ¿Qué? ¿Habla aquí? ¿Qué? ¿Quién te ha disparado, Tortor? ¿De dónde? No lo sé Mira, hay gente allí ¡Está, están curando de ti! Vale, me he cargado, me he cargado uno ¿Quién? ¡Sesenta y cinco! ¡Sesenta y cinco! ¿Alguien me puede ayudar? ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Abajo tuyo! Me han matado He bajado, estoy abajo, estoy abajo ¿Me podéis...? ¿Puedes venir a por mí, Tiger? Estoy abajo detrás de una piedra ¡Quieto, quieto, 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 quieto Vale, Makimaki, tú puedes Confiamos en ti Misión de rescate Héctor, Toys y Makimaki Son los salvadores del equipo de Kendo ¡Curaos, curaos, curaos! ¡Curaos lo primero, Héctor! ¡Héctor, Héctor! ¡Lo primero a curarse, por favor! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven, ven, ven! Nos sigo muy muertos Creo que era otro equipo, ¿eh? Que ha venido por otro lado también Sí, otro equipo Vale, ¿dónde estáis? Pues en el mapa sale Recoger rápido, ¿eh? Tiene que ser entrar y salir Rapidito Está marcado, está marcado Baja, baja de una, baja del todo Baja, baja Baja del todo, pam No, que no puedo, que no puedo bajar Que va, 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 va a la sala No tenías que haberlas abierto Es que se ven un montón esas alas Se ven muchísimo esas alas ¡Ah, no, no! Que están ahí, están ahí, están ahí Baja, baja, que no te han visto Que no te ven, que no te ven, que no te ven No, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Que voy a matarlos, ¿qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, pero si estaba aquí esperándome! ¡Uh! Estaban abajo esperándome Es imposible Mira, 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 mira Me mato, me mato, me mato Quiero que haya otro equipo arriba Y un arriba y uno abajo, ¿eh? No puede ser tanta gente ¡Ah, que pesaron todos mis pollos estos! Por favor, déjate en paz No puedo más Vale, ahora sí, ahora sí Lo tenemos A ver qué sale de este cofre 3, 2, 1 Bueno, no es un fusil Ok, algo es algo Vale, otra tumba Otra tumba con cofre Vamos 3, 2, 1 ¡Ah, el peor fusil del juego! ¡Qué asco! ¡Ah! Por favor, algo bueno Algo bueno Algo bueno ¡Ah! 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 Vamos, por favor Crucemos los dedos Tiene que ser esta partida Ninguna, chicos ¡Victoria! ¡Uh! Bueno No, no está mal Vale, chicos Vamos a abrir ese bonger Para ganar la partida Llavecita Para adentro ¡Opa! Vale, vale, vale Todos listos Esta es la última partida Hay que ganarla Sí o sí Enrío primero Enrío primero Enrío primero ¿Qué ha pasado aquí? ¡Madre mía! ¡Vaya jaleo! ¡Madre mía! Vale, ahora que ya estáis cargados, chicos Cabeza Y a ganar ¡A volar! Vale, vamos a volar, mocha Siguiente globo ¡Uh! Hay gente ¡Dios mío! Me he pegado una torta Me he pegado una torta Me he pegado una torta ¿Qué ha pasado? ¿Quién? ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Revivirme! ¡Revivirme! ¿Quién te ha matado? ¡Sí, sí! ¡Un John Wick! Y yo te revivo estos toys Y que son todos los que los revivican ¡Revivición! ¡Revivición! ¿Quién queda? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien por aquí? No, está solo este ¡Viene gente! ¡Viene gente por aquí! ¡Lo he marcado! ¡Viene gente por aquí! ¡Vamos, falla! ¡Vamos, falla! ¡Vamos, falla! ¡Vamos, falla! ¡Vamos, falla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La peña del móvil! ¡Está un toque! ¡Buenísima! ¡Reventado! ¡Reventadísimo! ¡Adiós, ay, ay! ¡Adiós, ay! ¡Adiós, ay! ¿Dónde está? ¡Es que ahí está ahí! ¡Detrás de la montaña! ¡Adiós me he tirado! ¡Me lo he cargado! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Hay otro, eh! ¡Hay otro, eh! ¡Es que cielo! ¡Está uno en el búnker ahí! ¡Está uno en el búnker ahí! ¡Disparadle! ¡Venid, venid! ¡Le he vuelto a dar! ¡Le he vuelto a dar! ¡Está en ese búnker, eh! ¡Está en ese búnker! ¡Está aquí! ¡En ese ahí! ¡Eh, eh, eh! ¿Ves? ¡No estoy loco, no estoy loco! ¡Había visto a uno caer! ¡Viene tío aquí, viene tío aquí, viene tío aquí! ¡Ah, me mata, me mata! ¡Me revienta, me revienta! ¡Muerto! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No! ¡Me da headshot! ¡Eh, aquí, aquí, aquí! ¿Dónde estás? ¿Te puedo curar? ¡Sí, sí, me voy a curar! ¡Está detrás del árbol, está detrás del árbol! ¡Cuándo sé! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Morísima! ¡Voy, voy, 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 viva! ¡Tranquilo! ¡Me he cargado! ¡Me he cargado! Vale, vale, me tenéis que cubrir, eh! ¡Tengo splashes, eh! ¡Tenéis vida, yo tengo splashes! Hay armas de oro por todos lados. Yo no puedo coger nada. ¿Y aquí tenemos que irnos? ¿No o qué? Hay que volar, eh, hay que volar. Hay que irse ya, hay que irse ya. Evocromo o volar. Evocromo o volar. Hay que juntarse. Pilla evocromo. ¡Venid, venid, evocromo! ¡Venid, evocromo! Tenemos que ir a un sitio para que tengamos cobertura, eh. No podemos estar en medio de la nada. Pues aquí arriba también hay cobertura. ¡No tenemos la altura! ¿Pero están ahí ellos? ¿No están ahí ellos? No, aquí no hay nadie. Están por la derecha, están por ahí, están por ahí. ¿O no? Sí, sí, Héctor, toma esto. Toma esto. Toma eso. Claro, pero cuidado que te disparan. Tranqui, tranqui. Vale. ¿109? Tengo vida, eh, tengo vida. Os podemos curar. No le he dado, no le he dado, no le he dado. ¿Buena? Vale, le he dado uno, le he dado uno. Muy tocado. Vale, sí, sí, sí. ¡Muerto! ¡El reto conseguido! ¡Woo! Clicar en este vídeo que os va a encantar. 3.000 likes para os reto y comentar cuál os gustaría y de qué os habéis disfrazado con Halloween. ¡Let's go! ¡Woo! ¡Equipo de queso!